Y hablamos de Avellaneda. En pocas cuadras vamos a ir comercio a comercio viendo cómo le va a la gente con esto de el dólar, la inflación, la crisis, los precios. ¿Cómo se consume en el conurbano? ¿Viste a cargar nafta? Gas. Gas. ¿Cómo está el tema del gas? Está como todo. A ver, antes se cargaba con 100, 150 pesos, ahora cargas 200, 200 y pico de pesos, pero no se puede laburar, laburás de remis con lo que se puede ver. Y otra cosa no hay, luchándola. Pero viste que lo que sube todo el tiempo es el combustible, digamos. Para trabajar con nafta, trabajás mitad y mitad. O sea, haces mil pesos y tenés comisión en nafta y lo que comes al mediodía, un sandwichito de milanesa, 100 mangos. ¿Cambiaste algún hábito ahora que hay menos plata en el bolsito? Te digo la verdad, veo mucho la diferencia. Teníamos el kilometraje a 10 mangos, hoy está a 20. ¿Entendés? En la hora de espera estaba a 150 mangos, ahora está a 300. ¿Entendés? Pero tenés que trabajar con estos autos. Vamos a mostrar el auto. ¿Qué es? ¿Un modelo? ¿Un Renault 18? ¿Un Renault 18? ¿Un Renault 18? No te puedo pasar precios. Es un desastre con esto del dólar. ¿No tenés precio hoy? Hoy no tengo precio. Te tengo que pasar el precio que tenía un 40% arriba. ¿40? ¿Y a vos el factor dólar en qué te toca, digamos? O sea, ¿hay algo de acá que es de afuera? Todo, general. Todo. A mí el aluminio, los parantes, todo eso me pasan en precio de dólar. ¿Precio de dólar? Yo voy a comprar y me dicen, no, no te puedo vender porque no sé cómo va a terminar el dólar. Hoy vendo una apuesta de 6.200, la voy a comprar y me la cobran 7. Fijate que el clásico de cualquier local que da la calle es poner los precios aquí para que se vean, ¿no? Yo veo precios allá atrás, me voy al fondo. A ver, vení. Vení los precios en un lugar donde no se ven. ¿Por qué no? Lo entramos aparente siempre que salgamos la cosa afuera, tanto con precios, pero pasa que ahora no tenemos un precio estimado. Quiero la de 6.200. Me la llevo ahora, cash. 6.200 cash. Hoy con 38, ¿cómo seguís la cotización? ¿Estás todo el tiempo pendiente de la city porteña? Tengo que estar constantemente con el tema dólar. Tenemos los proveedores que nos van pasando las cotizaciones de las puertas, los pesos del aluminio, todo. Y ahí nosotros nos basamos a los precios que pasamos. ¿Vos vendés productos usados? Usados. ¿Tenés siempre quietos los precios? Siempre quietos. No subo ni bajo, ahí nomás. ¿Pero esta cuánto vale, por ejemplo? Esta está de 2.500. ¿2.500? ¿Hace cuánto que esta cocina está 2.500? Esta cocina lo compré el jueves, el jueves pasado. Yo acá pago alquiler. Sí. Los alquileres son 8.000 pesos. Sí. Y eso tengo que juntar, vender, juntar y pagar mi alquiler. Después lo que me queda es para comer, para solo vivir. Fijate lo que es hoy la oferta de José. Bolsos, que están muy de moda los bolsos. ¿Cuánto vale este? 300. ¿El secarropa? El secarropa, ese te sale 8.000. 8 gama. La televisión, te sale 1.100. Sí. ¿Por qué 1.100 y no 1.000? Haceme 1.000. Bueno, tengo 1.000. Ah, bueno. ¿Por qué no le piden fiado? Puede comprar lo que guste y llevarlo con confianza, pero como yo no fío, poniendo estaba la ganza. No se fía hasta nuevo aviso. Pero él no se fía si viene uno que te viene siempre y le fías. Depende, ahora está jodido la mano. Por favor, hermano. Te traigo mañana. El chamucho ese no te lo comés más ahora. Mirá, ahí tengo un cuaderno, tengo un par de fiados. A ver, mostrame los fiados. Así se financia la carne del día a día en... Chingolo, fíjate. Acá tiene el alquiler, ¿ves? No siempre un cuaderno es sinónimo de cosa fea, corrupción, sino de el carnicero que todavía fía. Mirá, el polaco. Al polaco, 830. 200, 130. Está el choto, uno de 50. ¿El polaco? El polaco está quedando en cana. Sonia. Mirá Sonia. A la mujer le pida más. Exacto. Si a la gente le cortás esto, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Mala onda, o sea, se te enojan. Antes eras distinto, Beto, vos. ¿Qué te pasó? ¿En qué estás convertido, Beto? ¿Qué te pasó?